Luce un cabello liso y saludable utilizando queratina 100% natural. Así que regálame y acompáñame, te indico qué ingredientes necesitan, los cuales te fascinarán y son muy fáciles de conseguir. Así que, ¡vamos! Para la preparación de esta queratina caserita de aloe vera o sábila, vamos a necesitar 400 ml de agua caliente. La cantidad que voy a preparar el día de hoy es para mi cabello. Recuerden que si ustedes lo tienen más largo, más abundante que el mío, deben duplicar o mermar la cantidad en caso que sea más poco que mi cabello. Aquí yo tengo 400 ml de agua caliente. Voy a adicionar un sobrecito de gelatina sin sabor. Esta aproximadamente tiene 10 gramos. La gelatina sin sabor contiene colágeno, proteína regenerativa y queratina para restaurar el cabello. Ayuda a utilizar el cabello naturalmente, fortalece los vasos capilares y estimula el crecimiento del mismo. Entonces vamos a añadir este sobrecito al agua caliente. Vamos añadiendo y vamos mezclando. Debemos mezclar muy bien porque debe quedar bien diluida en el agua sin que queden los grumitos de la gelatina sin sabor. Entonces debemos disolverla súper bien, ¿vale? Bueno, aquí ya tenemos bien disuelta nuestra gelatina sin sabor. Ahora vamos a adicionar dos cucharaditas de vinagre de manzana. Este limpia y estimula los folículos pilosos para que el cabello crezca súper rápido. Fortalece la raíz del cuero cabelludo evitando su caída. Es humectante y repara muchísimo el cabello. Bueno, vamos a añadir dos cucharaditas. Uno. Dos cucharaditas. Seguimos mezclando. Como les contaba, el vinagre de manzana ayuda a reparar bastante el cabello favoreciendo el sellado y aplanamiento de las cutículas capilares. Además, previene puntas abiertas. Es un increíble remedio natural para alisar el pelo sin maltratarlo. Bueno, aquí ya tenemos bien mezclada nuestra gelatina sin sabor con las dos cucharaditas de vinagre de manzana. Ahora vamos a adicionar gel de aloe vera. Yo aquí ya la tengo lista. Aquí estamos hablando aproximadamente más. Vamos a contar las cucharaditas que me salen. Ustedes la pueden preparar en casita o si quieren también pueden utilizar la gel de aloe vera que venden en los supermercados. Es una, dos, tres, cuatro, adicione cinco cucharaditas de gel de aloe vera. Pero si ustedes gustan, pues pueden adicionar un poquito más. Eso ya es a su elección. Seguimos mezclando súper bien. El gel de aloe vera ayuda a alisar el cabello de forma natural sin necesidad de utilizar herramientas de calor. Listo. Aquí estamos mezclando súper, súper bien. También vamos a añadir una cucharadita de azúcar morena. Si ustedes tienen blanca, pueden utilizarla. El azúcar ayuda a hidratar y fortalecer la hebra capilar. Hace que el cuero cabelludo sea mucho más saludable. Además, elimina las células muertas del cuero cabelludo. Y mezclamos súper bien hasta que el azúcar se desintegre junto con los demás ingredientes. Si has llegado hasta aquí conmigo es porque te encantan, te encantan las recetas naturales. Así que déjame aquí abajo aloe vera para saber que te gusta mi contenido. Seguimos mezclando. Está quedando súper muy bien. Bueno, ahora vamos a añadir nuestro último ingrediente que sé que les va a encantar. Y estamos hablando de dos cucharaditas de aceite de argán. El aceite de argán a mí me encanta utilizarlo ya que ayuda a mantener un cabello liso, sano, fuerte e hidratado. Es muy bueno para ayudar a alisar los cabellos. Vamos a añadir dos cucharaditas. Si no tienen aceite de argán, ustedes pueden utilizar aceite de oliva o aceite de coco. Pero especialmente les recomiendo el de argán. Bueno, debemos mezclar súper bien. Déjame aquí abajo de qué país o de qué ciudad me estás viendo para enviarte saluditos en mi próximo video. Los saludos del día de hoy son para Felisa Ibargüen, para Livia Guerrer, para Daisy O'Farrill, para María Liliana Mazuera, para Vianery Murillo. Muchísimas gracias por verme. Bueno, seguimos mezclando súper bien. Bueno, así les voy mostrando. Así les debe quedar. Como ustedes están viendo esta preparación. Ya está lista nuestra mezcla. Ahora, el siguiente paso es llevarlo al refrigerador a más o menos por una hora, mientras está espesa. También ustedes la pueden dejar al medio ambiente, pero se les demoraría aproximadamente unas tres horas, ¿sí? En que espese nuestra preparación. Así que, entonces, la voy a ingresar y ya les sigo mostrando el resultado. Listo, mi gente linda. Aquí les muestro. Tardó dos horas en el refrigerador para que adquiriera la textura deseada. Así les debe quedar. Ni muy aguada, ni muy espesa. Tiene la consistencia a punto. Esta es. Listo, aquí ya está nuestra queratina casera de aloe vera. Les voy a explicar rápidamente el modo de aplicación para que obtengan resultados increíbles. Van a dividir su cabello en partes. Pueden aplicarla con el cabello sucio o limpio. Te ayuda de un peine o de tus deditos. Masajeando muy bien la hebra del cabello y estirándola un poco. Para ayudarla a lasear naturalmente. Te pones tu gorrito plástico de aluminio y lo dejas actuar dos horas. Y luego enjuagas muy bien. Primero con agua tibia. Para eliminar bien la gelatina sin sabor de la hebra capilar. Y luego ya siguen con el proceso normal de su cabello. Esta queratina natural se la pueden aplicar una o dos veces por semana para que obtengan los resultados deseados. Recuerden que es una queratina natural. Si eres constante con las aplicaciones tu cabello empezará a alimentarse y a lasearse poco a poco sin maltratarse. Cabello lacio y saludable en poco tiempo utilizando queratina 100% natural de aloe vera. Yo le doy un 10. ¿Ustedes cuánto le dan? Nos vemos en un próximo video.